Hoy nos encomendamos a María Auxiliadora, a la Virgen María que es auxilio de los cristianos y a los salesianos que veneran esta vocación tan bonita. También os voy a pedir que hoy empecéis a rezar por la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias que se celebra desde hoy hasta la semana que viene en Roma. Nos juntaremos los directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias de todo el mundo, de África, de Asia, de América, de Oceanía, de Europa. Estaremos durante más de una semana, durante 10 días reunidos, trabajando, rezando, proponiendo cosas nuevas, intentando ver cómo podemos hacer que la Iglesia pueda evangelizar más y mejor. Recemos entre todos porque es una tarea de todos y nos tenemos que sentir implicados todos. Bueno, pues hoy en que es a María Auxiliadora del Evangelio nos habla del matrimonio, a Jesús le preguntan si es lícito repudiar a la mujer una vez que se ha casado. Y el Señor dice, pero ¿no sabéis que son una sola carne? Lo que Dios ha unido, que no lo destruya el hombre. Y es una cosa preciosísima esto, porque está hablando del amor. El amor no es algo temporal, no es algo que se pueda planificar para unos días, para unos momentos, para una temporada. El amor, cuando uno está enamorado, se entrega del todo y para siempre. Es verdad que el amor es exigente y a veces tiene sus momentos de dolor, sus momentos de sufrimiento, sus momentos de cruz. Pero también tiene la oportunidad de sentirse amado, de sentirse acompañado, de sentirse parte de alguien a quien le importo. Vamos a rezar por los matrimonios cristianos, para que seáis testigos de ese amor, para que mostréis al mundo que es posible entregar la vida por amor a alguien. Y además, Jesús ha querido que eso que vosotros os comprometís deis un día, el amaros uno al otro, sea sacramento. Es decir, signo del amor de Dios por toda la humanidad, por los cristianos, por la iglesia. Vosotros sois testigos de que Cristo ama, de que Cristo nos ama, amándoos vosotros, el marido a la mujer, la mujer al marido, hacéis posible que Cristo esté presente. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!